Oración de la noche, de hoy miércoles, 10 de mayo, del 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, quiero tomar un momento para agradecerte por el regalo de un día más de vida. Amén. Agradezco profundamente por permitirme llegar al final de este día y por cuidar de mí en cada paso del camino. Te agradezco por todas las bendiciones que me has otorgado a lo largo de este día, por las experiencias, por los momentos de alegría y también por los desafíos que me han ayudado a crecer y a aprender. Gracias por tu amor incondicional y por ser mi guía constante en esta noche. Padre, me encomiendo a ti para que puedas protegerme mientras descanso. Llena mi corazón de paz y tranquilidad y permíteme descansar en la certeza de tu amor y cuidado que tu presencia se haga sentir en mi vida y en mis sueños. Te agradezco también por las personas que tengo a mi lado, por mi familia y amigos que me brindan apoyo y cariño. Bendícelos, cuídalos y llénalos de amor. Te pido que me des fuerza y sabiduría para enfrentar el día siguiente. Ayúdame a despertar con energías renovadas y con un corazón agradecido por cada nuevo amanecer. Gracias mi Señor por esta noche y por todo lo que has hecho por mí. Confío en tu amor mi Dios, en tu guía en cada momento de mi vida. En este momento de calma y tranquilidad me acerco a ti para agradecerte por el regalo de una noche más. Gracias por permitirme llegar al final de este día y por cuidar de mí en cada momento. Te doy gracias por todas las experiencias, los momentos de alegría y los desafíos que he enfrentado durante este día. Cada uno de ellos ha sido una oportunidad de crecimiento y aprendizaje y reconozco tu amor y tu guía en cada uno. En esta noche, te pido que me acompañes mientras duermo. Llena mi corazón de paz y serenidad y permíteme descansar en la certeza de tu amor y protección. Confío en que cuidarás de mí y velarás por mi seguridad y la de mi familia. Gracias también por las personas que tengo en mi vida, por mi familia y amigos que me brindan su amor y su apoyo incondicional. Te pido que los bendigas, los protejas mientras descansan y les concedas un sueño reparador. Señor, te entrego mis preocupaciones y cargas de ese día. Te pido que me des la fuerza y la sabiduría necesaria para enfrentar el mañana. Ayúdame a despertar renovado y lleno de gratitud por cada nuevo amanecer que me regalas. Gracias Dios por tu constante provisión y cuidado. En ti confío que estás siempre conmigo, incluso en mis sueños. Descanso en tu amor y me entrego a tu voluntad en tus manos. Encomiendo mi descanso y mi noche. Amén. Sométanlo a toda prueba, aferrense a lo bueno. Primero Tesalonicense 5 versículo 21 Hoy es el primer día del resto de tu vida. Vívelo al máximo. Oremos. Amado Señor, ha llegado la noche y aquí estamos Señor, realizando esta oración para ti con amor. Te agradecemos por habernos permitido llegar hasta esta hora, a este momento del día. No queremos dejar pasar esta ocasión para pedirte perdón por nuestros pecados. Para pedirte humildemente que perdones todos los errores que hemos cometido a lo largo de nuestras vidas. En este momento cerramos los ojos y te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, abuelos, por nuestro hogar, por nuestro empleo Señor, por todo lo que amamos bendito Padre. Te agradecemos infinitamente. Amén. Si te ha gustado esta oración, te invito a que la compartas, le des una manita arriba y me dejes un comentario escribiendo la oración para ti o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio A y esto es Oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.